Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, apreciados amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ahora que se están conectando, quiero desearles que tengan un feliz jueves. Que estén pasando un día maravilloso, ¿verdad? Algunos tal vez con trabajo, no sé, pero bueno, eso deseo. Y pues ahora quiero hablarles de mi crónica de este día. Tiene que ver con esas historias, ¿verdad? Ya dicen por ahí que en los líos de pareja lo mejor es no involucrarse, no meterse. Porque al final todo se resuelve. La gente, las parejas o los matrimonios arreglan sus diferencias. Y pues el que termina mal viene siendo el que se involucró, el tercero. Y pues justamente de eso trata la historia de este hombre. Es Francisco Camacho, un hombre de 40 años de edad que reside en la ciudad de Norcross, Georgia. Pues este individuo, este señor, tiene un serio problema con el alcohol. Y hace unos días él estaba discutiendo con su mujer. Al punto de que empezó a pegarle a su mujer. Y le pegaba, la maltrató. Pues hasta ahí la mujer pues como que no pasó más. Pero de repente el hombre agarró un depósito con gasolina. Y le dijo que le iba a prender fuego a la camioneta de la mujer. Ya ella llamó al 911. De inmediato la policía llegó a la casa. Y pues obviamente, ¿no? Escucharon las versiones de ambos. Él dijo que en realidad no estaban peleando, sino solamente discutiendo. Y que él dijo que todo fue porque él no le quería prestar el carro a él. Ella no le quería prestar el carro a él, pero sí le quería prestar el carro a su hijo. Que su hijo no tenía ni licencia, decía el hombre. Al final, pero dijo que no le había pegado. Al final fueron donde ella. Ella tenía los testigos, sus dos hijos. Ellos atestiguaron en contra de Camacho. Y la policía consideró que tenía suficientes pruebas. Al final lo terminaron arrestando a él. Lo acusaron de violencia doméstica. Y también lo acusaron de intentar un acto terrorista. En este caso en particular es de tratar de prenderle fuego a la camioneta. Así es que bastante terrible. Pero este tipo de historias son las que les digo de que a veces, ¿verdad? Como que es mejor no involucrarse de lleno. Porque al final uno simple y sencillamente termina afectado. En este caso de Camacho no es la primera vez. La policía misma le dijo a él que ya tenía antecedentes. Ya había llegado ahí a la misma casa por los mismos problemas de violencia doméstica. Lo interesante en este caso es que cuando, antes de que arrestaran a Camacho. Él sacó un cigarro y dijo, me lo voy a fumar. Entonces el policía le dijo, no, porque tú puedes estar rociado de gasolina. Le dijo, tú te puedes haber rociado de gasolina porque había estado lidiando. Y la gasolina es altamente inflamable. No lo dejó fumar. Pero entonces el tipo viene y le dice al policía, pues, voy a hacer, me voy a orinar aquí. Tengo ganas de hacer pipí. Y el policía le dijo, no, te vas a esperar. Y el tipo ahí mismo se bajó el cipir y le dice, yo voy a hacer pipí aquí. Y cuál fue la sorpresa, no, que el policía le dijo, ok, ve a orinar porque pues lo convenció. Pero se le pegó. El policía estuvo detrás de él un metro detrás de él todo el tiempo. El tipo entró al baño y el policía viéndolo todo lo que estaba haciendo. Y todo para evitar, verdad, de que fuera a hacer alguna tontera. Porque nunca se sabe, puede tener un arma ahí, puede sacarla, atentar contra los policías o contra su propia vida. Y pues ellos tienen que prever todo. Así es que bueno, mi gente, esta es mi crónica de este día en Mundo Hispánico. Aquí está el enlace con todos los pormenores, las fotos del incidente. Y pues bueno, son el tipo de historias que toca contarlas aunque a alguna persona no les guste. Cuídense mucho. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.